Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Hola, yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, cómo, en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, esto es otra vez otro episodio corto que estamos grabando ahora mismo directamente desde la calle, sin guión ni prácticamente nada, un episodio espontáneo y, bueno, pues vamos a seguir directo al tema que queremos tratar hoy. Hoy lo que vamos a hablar es de cómo seguir las publicaciones científicas. Es decir, hay un montón de journals y queremos estar al día, por ejemplo, en un tema determinado, o en unos temas determinados, pues ver qué es lo que podemos hacer para, de manera eficiente, poder estar al día, qué publicaciones nuevas sacan, etc. Esto, la verdad es que es una cosa prácticamente imposible y que yo creo que no ha conseguido hacer nadie nunca, aunque la gente no lo diga, esto es prácticamente muy, muy, muy difícil. Pero bueno, yo entonces le voy a dejar luego un poco la reflexión abierta para quien quiera contribuir luego y comentar cómo lo hace, pero hoy os voy a comentar yo al menos una manera que me funciona a mí de manera relativamente bien y, bueno, para que la sepáis por si le puede servir a alguien, ¿vale? Entonces, bueno, voy para allá. Yo utilizo una aplicación para teléfono móvil que, bueno, la verdad es que está disponible para iPhone, para Android y también está disponible a través de navegador web. O sea que no hay excusa si te interesa utilizarla para poder accederla. El nombre de esta aplicación se llama Researcher App, en español Researcher App, y luego pondré en la nota del programa su nombre exacto y la URL y todo para que podáis descargarla si os interesa. Os voy a comentar un poco en qué consiste esta aplicación. Bueno, lo primero es gratis, lo cual es un punto bastante a favor para poder utilizarla. Y entonces, tú te la instalas y voy a comentar cómo funciona desde iPhone, que es como yo la suelo utilizar normalmente. Bueno, pues tú te la instalas y entonces lo primero que puedes hacer, entre muchísimas otras cosas, es ir a una pestaña donde puedes buscar journals. Los puedes buscar tanto a través de un buscador donde introduces una palabra que está relacionada con su nombre, por ejemplo, Nature, Science, o puedes ir también un poco por áreas, Astrofísica, Biología, etc. Te salen todos los journals y tú luego vas seleccionando los que te interesen. Imagínate que seleccionas tres de ellos, ¿vale? Entonces luego te vas a otra sección que se llama, no recuerdo de memoria el nombre, pero creo que es actualizaciones. Y ahí, cada vez que te metes a la aplicación, te va saliendo una especie de feed donde te sale un resumen, una ficha de cada nueva publicación que sale en ese journal. Y la verdad que está bastante bien porque te salen bastantes detalles, te sale, bueno, toda la información de cada uno de esos artículos, el título, los autores, el resumen en el abstract. Y para mí lo más súper útil que me parece es que también te sale un abstract gráfico de la publicación. Y eso a mí me parece súper útil porque de una tacada a veces te permite tener una idea bastante clara de lo que va esa publicación. Bueno, otra cosa que puedes hacer además es que una vez ves que te interesa alguno, pues lo puedes marcar. Hay una especie de símbolo de marcador y entonces se te queda almacenado en tu biblioteca. Y está muy bien porque tú luego más tarde, por ejemplo, si estás en el móvil y te interesa algún paper que ha dejado marcado, luego más tarde, te puedes ir a tu ordenador, a tu portátil o lo que sea, y como se puede acceder a través de la web, pues ahí vas a tener total acceso a todo lo que hayas marcado. Incluso a veces si estás desde la universidad y es una revista de pago, pues puedes acceder directamente al PDF y tenerlo ahí. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene esta publicación, esta aplicación, perdón. Otra de las ventajas que tiene es que además tú le puedes poner una serie de palabras clave que te interesen, que estén relacionadas con tu área de investigación. Y, por ejemplo, vamos a suponer que te interesa, no sé, astrofísica y agujeros negros, ¿vale? Entonces tú haces ahí una búsqueda, que es una búsqueda equivalente a la que haces en Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, etc. Haces una búsqueda y esa búsqueda se queda guardada como si fuera un filtro para que luego tú más tarde, la próxima vez que te metas a la aplicación, si se han publicado nuevos artículos que coincidan con esas palabras clave, que además puedes meter por autor, por palabras clave, por muchos otros términos, pues entonces ahí te aparece otro feed y de una tacada tú puedes tener muchísimos filtros y te dice con un puntito de color rojo aquellas búsquedas donde de un día a otro o cada vez que accedas, pues son actualizados y tienes ahí publicaciones nuevas que cumplen esos criterios para poder seguirlas. Esa sería, digamos, desde mi punto de vista, la segunda gran ventaja que tiene esta aplicación Researcher. Y luego otra que está también muy bien es una especie de highlights, de artículos relevantes donde te puedes ir a otra sección de la aplicación y entonces vas buscando por áreas que te interesen, por ejemplo, puedes ir al área de biología o al área de computer science o a cualquier otra y entonces te dice el top 10 de artículos que ahora mismo tienen mayor impacto en esa área. Otra, una cosa que no tengo clara es cómo miden ese impacto, pero me da la impresión de que está relacionado por impacto observado en redes sociales y también por el número de personas que dentro de la aplicación están marcando esos artículos como favoritos o que los están guardando. Entonces, otra funcionalidad y la última que comento ya que me parece bastante interesante es que tú puedes también asociar la aplicación a tu perfil de publicaciones mediante el código Orfib. ¿Qué es el código Orfib? Bueno, pues es un intento, para los que no lo sepan, es un intento de la comunidad científica para a cada investigador asignarle una serie de dígitos para que de manera inequívoca, cuando uno ponga esos dígitos en un buscador, pues aparezcan todas las publicaciones sin ningún tipo de error que ha producido esa persona. Entonces, tú puedes asociar tu código Orfib y también automáticamente te va añadiendo información sobre las publicaciones que tú vas obteniendo y así las puedes enlazar a otras que te vayan citando, etc. Entonces, bueno, yo lo recomiendo encarecidamente esta aplicación. No me pagan ellos por decir esto, os lo digo realmente porque me parece interesante. Insisto en que la aplicación es gratis y os preguntaréis, ¿y cómo es que puede ser gratis? ¿Algún modelo de negocio habrá ahí detrás, no? Pues sí, efectivamente, en este mundo no hay nada gratis, no hace falta hacer ningún paper para saber eso. Y el modelo de negocio que tiene la aplicación es que hay una serie de anunciantes que, claro, tú cuando vas buscando artículos, pues la aplicación de alguna manera va entendiendo cuáles son los temas que te interesan y entonces anunciantes de diferentes serias científicas pues te ofrecen, yo qué sé, probetas, ordenadores, agujeros negros de momento no y muchos tipos de cosas. Esa es la manera que tienen de sostenerlo. Y también esta aplicación va subiendo bastante en cuanto a número de usuarios en el mundo. La verdad es que está creciendo bastante y eso está muy bien porque en términos de negocio la empresa que lo hace está creciendo y con ello está añadiendo nuevas y nuevas funcionalidades que hacen la aplicación bastante, bastante interesante. Bueno, pues aquí lo dejo. Como comentaba al principio, la pregunta que quería responder es ¿cuál es una manera práctica de poder estar al tanto de la literatura científica? Yo creo que es imposible estar al tanto. Como dice mucha gente, es prácticamente imposible. Os he comentado de una manera que a mí me sirve bastante, que es a través de esta aplicación. Pero bueno, también os lo dejo abierto para vosotros, para que opinéis a través del grupo de Telegram o a través de los comentarios que podéis dejar en las notas del programa. Y nada, quien quiera opinar o piense que tiene, ojalá, otras aproximaciones mejores, pues por favor que lo comente. Y en siguientes capítulos seguiremos comentando otras maneras eficientes para poder estar al tanto de la literatura científica, que la verdad que es un mundo bastante complejo y que también, obviamente, podría requerir de un podcast así. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y bueno, que tengáis un buen día y hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema, que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que tenemos un grupo de Telegram, es que está puesto en la nota del programa donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos seis, cinco estrellas o cuatro, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!